Sabes que al Señor debemos de servir, que debes de dar lo mejor que hay en ti, y que un talento debes encontrar. Al venir, Jesús, ¿qué cuentas vas a dar? Y al preguntar, dentro de tu ser, ¿qué puedo hacer? ¿Cómo lo sabré? Búscalo, acéptalo. Pues antes de iniciar, les agradecemos mucho por la invitación a todos, esta invitación que nos han hecho. Voy a compartir brevemente la pantalla para que vean la presentación que hemos decidido en nuestro corazón hacer y colocar en el corazón de cada uno de los oyentes y nos visitan ustedes esta hermosa tarde. Les agradecemos esta bendición de querer estar con nosotros, de querer estar con nosotros, oyendo de la hermosa palabra del Señor. Vamos a abrir, si está bien con ustedes, la Biblia. Y vamos a ir al libro de Éxodo, donde tendremos el inicio de lo que será la reflexión de la palabra de Dios, de la palabra de Dios. Hay una palabra muy interesante en toda la Escritura que tiene que ver con el concepto de purificación que está unido a la idea de los sacrificios en el tabernáculo y en el templo y que tiene que ver con algo que mostró Jesús en la idea general de lo que es el estudio de los tiempos finales. Entonces, hay un estudio específico de la palabra de Dios que se le llama escatología y escatología es el estudio del fin, de los tiempos finales. Y aquí en Éxodo, en el capítulo 3, en el versículo 1 al versículo 4, se hace mención de esta palabra. La palabra es esh. Esh es una palabra muy interesante en el hebreo que significa fuego. Dice, apacentando Moisés las ovejas de Getro, su suegro sacerdote de Madian, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb. El nombre Horeb es el nombre de un monte de Dios. Horeb, en la lengua semita, es koreb que significa basurero. Y de la basura, de la nada, Dios establece un lugar santo. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza, y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Ahí tenemos la idea de la palabra zarza, esh, en fuego. Entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta grande visión porque causa la zarza no se quema. Viendo Jehová, que él iba a ver, lo llamó Dios en medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés, quita el calzado de tus pies porque el lugar donde estás santo, santo es. Después en 4.24 dice, y aconteció en el camino que en una posada Jehová le salió al encuentro y quiso matarlo. Aquí vemos algo muy interesante en cuanto a la idea de lo que es la zarza ardiente y de lo que es el fuego. ¿Qué es el fuego? El fuego tiene varios propósitos en la escritura. El fuego era utilizado para quemar los sacrificios en los altares. Fue lo que hizo Abel y lo que intentó hacer Caín. Fue lo que hizo Abraham cuando preparó esto para sacrificar a su hijo Isaac y después lo reemplazó con un carnero que estaba trabado del cuerno en una zarza de igual manera. El fuego sirve para calentar, el fuego sirve para quemar y Dios a través de la escritura se presentó a través del fuego. Aquí en la zarza ardiente lo hizo, lo hace también durante las noches en el desierto. Dice que durante el día era una nube y durante la noche era una columna de fuego. Después en el tabernáculo, desde el desierto del Sinaí, se les presentó de esa manera. El fuego se presentó también en el castigo que le sucedió a Sodoma y Gomorra. El fuego es una de las cosas más interesantes que miramos en la escritura. El fuego se presentó también como una manifestación de Dios cuando decide quemar todo aquello que había sobre el altar, lo cual Elías, en frente de los profetas de Baal, se burló de su Dios y después la manifestación de Dios se hizo a través del fuego. El fuego también se ve en lo que se conoce como el país de Jordania, en el río Jordán, en el mar muerto, en el lugar donde se encuentran las ruinas de Juan el Bautista, porque ahí vivía. Es precisamente en este valle donde también dice la escritura que ese mismo Elías es arrebatado en un caballo, en un carruaje, en carro como de fuego. Cuando vemos la escritura y miramos en Éxodo capítulo 20, miramos que Dios también se presenta ante todo el pueblo y dice la escritura en Hebreos 12 que era tal el espanto de ellos porque se presentaba de esa manera. Si seguimos mirando, el fuego fue algo especial aún dentro de la escritura. Si vemos en Hechos capítulo 2, los mismos discípulos en el aposento alto miran la manifestación del Espíritu Santo y dice la escritura que se colocaron arriba de sus cabezas lenguas y dice como de fuego. En este caso nos damos cuenta, por lo tanto, que el fuego es una manifestación divina desde la zarza hasta el altar, desde el altar hasta el tabernáculo, desde el tabernáculo hasta la tomada del profeta Elías, hasta el día del Pentecostés con los apóstoles. Es más, en el último día de los tabernáculos, la escritura nos muestra y nos dice que esto sucedía por el amor del patriarca Abram en el fuego. Es más, por el amor de su hijo Isaac amarrado para el fuego, dicen los judíos en esta fiesta. Por el amor de Jacob que peleó contra el príncipe de fuego, según el libro de Génesis. Por el amor a Israel que fue dirigida por una columna de fuego. Empezamos a darnos cuenta que el fuego, aunque nos parece a nosotros algo impropio, siempre fue una manifestación de amor de parte de Dios. Es más, en la fiesta de los tabernáculos que celebran los judíos hasta el día de hoy, en el último día, dicen, por el amor de Moisés ante la zarza ardiente en fuego. Y también dicen, por el amor de Arán, ministro del tabernáculo entre el fuego. Por el amor de los diez mandamientos, un regalo que salió del fuego. Y así sucesivamente continúan, por el amor del tabernáculo y sus cortinas bajo la columna de fuego. Y por el amor del monte Sinaí, de donde descendió la presencia de Jehová en fuego. Por el amor del arca del pacto, donde estaba el fuego. Esto es lo que ellos le llamaban la quechina, la presencia de Dios. Por el amor a Moisés, quien se mantuvo en asombro ante el fuego. Es interesante que en la fiesta de los tabernáculos, lo que sería la última fiesta de las siete fiestas que había ordenado Dios a Israel, se haga mención constantemente del fuego. Se siga diciendo que por el amor a Arón, el servicio al templo, porque todo lo que él hacía tenía que ver con fuego. Tenía que ver con fuego el incienso, lo cual lo quemaba. Tenía que ver con fuego los sacrificios. Era parte de lo que él hacía. También dicen, por el amor de Josué a la ola de la mano de donde enciende el fuego. Por el amor de Samuel en el altar del holocausto. Por el amor de David, quien estuvo en pie o de pie y ganó gracia por el fuego. Por el amor de Elías, el mensajero, quien se fue en un carruaje de fuego. Por el amor de los hombres santos que estuvieron en el horno de fuego. Si recuerdan en el libro de Daniel, se habla de estos siervos de Dios, de estos israelitas que les cambiaron toda la identidad al llegar a Babilonia. ¿Y qué fue lo que hacen? En medio del fuego se muestra a Jehová. No son consumidos. Es increíble esto, porque por amor de Daniel, quien tuvo visiones de ángeles en el propio fuego y por amor a la ciudad que se quemó en fuego. Ellos hablan y dicen que aún la ciudad de Jerusalén, la cual fue sitiada muchas veces y fue quemada varias veces, tienen que ver todo con la idea de lo que es el fuego. El fuego ardiendo. Ahora, lo que quiero que aprendamos esta tarde o esta noche tiene que ver con los puntos relacionados a esto que es el fuego. Quiero que veamos las caras de la disciplina y del amor de Dios para sus siervos y también de sus siervos para con Dios. La primera cara tiene que ver la cara reverencial. Esto es que Dios muestra un amor increíble ante sus siervos y que sus siervos muestran ante Dios un increíble y una forma de reverencia. Y eso lo podemos ver en la primera cara que tiene que ver con el ejemplo de Abraham. Abraham amaba muchísimo a Dios. Fue tanta su reverencia y tanta su fe y su temor que salió a una tierra que él nunca había conocido y salió por fe. Y en esta idea miramos la gran reverencia que tenía Abraham para con Dios. No solamente sale de la ciudad de Ur y después de Arán, sino que se dirige hacia una ciudad que él no conocía y se establece ahí. Pero tal vez una de las pruebas más grandes que tuvo este Abraham tienen que ver con el sacrificio que él mismo estaba dispuesto a hacer por Dios cuando Dios le pide que sacrifique a su hijo unigénito, a él único. Y eso es precisamente lo que está dispuesto a hacer Abraham. Dice la escritura que se prepara, que coloca la madera sobre el asno, que con su siervo sale camino de tres días, de Beersheba, el desierto de Beersheba, hacia lo que se conocía como el monte Moría o la tierra Moría. Y dice la escritura que es ahí donde muestra la gran reverencia que tenía Abraham para con Dios. ¿Cuál era esta reverencia? Que está dispuesto a dar a su hijo unigénito para que Dios viera esto. Y está dispuesto a darlo en fuego. En fuego, porque dice la escritura que cuando él va subiendo hacia el monte Moría, que su hijo Isaac le pregunta, Padre Abraham, dice, ¿dónde está el animal para el holocausto? Y la palabra holocausto viene del hebreo kali'il, que significa ser quemado por completo. Isaac percibió que Abraham no llevaba el animal, que llevaba la madera y que llevaba el cuchillo y que llevaba todo, pero lo que faltaba era el animal. Y en este sentido pregunta y le dice a Abraham a este Isaac, Dios se va a proveer. Jehová gire. Y la palabra gire significa proveer. Gire, gire o chiré. De ahí viene la idea de que cuando Abraham está a punto de matar a su hijo Isaac en el monte Moría, y le dice el ángel de Jehová que se detenga, es donde entonces Abraham es llenado. Está completo de muchísima paz. La palabra paz es Salem en hebreo. Y es por eso que a ese lugar se le llama Jire Salem, o lo que se conoce como Jerusalén. El lugar donde se establecería el templo, donde el fuego se iba a encender, con un amor reverente, totalmente por parte de Abraham. No solamente ello. Nos damos cuenta que una segunda cara que muestra Jehová tiene que ver con que el fuego no solamente mostraba un acierto, un cierto tipo de reverencia, sino que sobre todas las cosas el fuego mostraba una idea increíble de protección y también de iluminar. Porque el fuego, según la escritura, dice que cuando ellos salieron de Egipto, el fuego sirvió para iluminar el camino a través de la noche. Y cuando tú estás en el desierto de Egipto, en lo que se conoce como los desiertos de las jornadas, el desierto que tiene que ver con el desierto de Mara y el desierto de Alim y el desierto de Rafidim y el desierto de Shinahim. En todos estos desiertos a través del camino, es increíble porque cuando hemos estado allá nosotros, y anochece, en minutos se ve oscurísima la noche. No se ve nada. Y Jehová es quien los estaba dirigiendo y estaba iluminando. Pero también el fuego no solamente sirve para iluminar, sirve para proteger. Porque así como se pone oscuro la noche, también se pone fría la noche. Y el fuego protegía de ese frío que calaba hasta los huesos para que el pueblo de Israel estudiese bien. Cuando miramos los diez mandamientos, nos damos cuenta nosotros que los diez mandamientos eran una muestra de iluminación por parte de Dios. Es más, la palabra de Dios muchas veces se compara como una lámpara. Dice que la ley de Jehová es una lámpara a tus pies, como si fuese una luz. Cuando miramos esta idea o este mismo concepto en el libro de Hebreos, en el capítulo diez, nos damos cuenta que la forma en que se presenta el Señor, según dice ahí la palabra de Dios cuando habla de los montes, en el capítulo doce, perdón, dice Hebreos capítulo doce, y dice en el versículo dieciocho, porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad. Quiere decir que cuando reciben los diez mandamientos, la manera en que se presenta Dios a ellos es a través de fuego. Y esto que indica es la manera en que los iba a iluminar en cuanto a la vida que ellos tendrían para adorar al único Dios y para conocerse unos a otros y saber cómo se tenían que llevar unos con otros. Desde el desierto hasta la tierra prometida, desde la esclavitud hasta el monte de santidad y plenitud, los dirigió con fuego. Pero no solamente eso también. También el fuego tiene no solamente el hecho de que la gente muestra reverencia ante él, de que la gente reciba iluminación y protección por parte de Dios. El fuego también funciona y sirve para purificar y para purgar. Es interesante porque cuando miramos esta idea catártica del fuego, nos damos cuenta que Sodoma y Gomorra fueron destruidas por fuego. O sea que el mismo fuego que ilumina y protege, el mismo fuego que puede enseñar a alguien reverencia, es el mismo fuego que puede funcionar y servir también como una forma de castigo para purgar y para purificar. Dice la Escritura que Dios destruye Sodoma y Gomorra con fuego, desde el cielo con fuego. Después nos damos cuenta que cuando ellos cometen un pecado de idolatría, saliendo de Egipto, de la religión politeísta de muchos dioses y llegando hacia el desierto del Sinaí en el monte Oreb, dice la Escritura que cuando se tarda mucho Moisés, piden hacer un ídolo, un becerro de oro que era el Dios Apís de los egipcios. ¿Y qué es lo que sucede? Para purgar, para purificar, para quitar esto, dice Dios, lo van a fundir y luego tienen que tomar de ello. Otro ejemplo de ello nos damos cuenta tiene que ver con los hijos del profeta o del sacerdote, perdón, Aarón, Nadab y Abiu. ¿Qué fue lo que hizo Dios? Dios, a través también del fuego, lo que decide hacer es que decide consumir y decide quemar a sus hijos a causa de que ellos no hicieron conforme Dios había mandado y ofrecieron un incienso extraño. La palabra hebrea para extraño significa un incienso tal y como se ofrecía a los dioses paganos de esas tierras. y así fue como fueron consumidos. Esto del fuego es increíble porque a nadie le gusta pasar por fuego. Es más, el apóstol Pedro cuando habla de esto habla de que nuestra fe mucha más preciosa que el oro tiene que ser probada en fuego porque el fuego también sirve para purgar y purificar. estamos pasando por una pandemia y parece ser que estamos siendo purgados y purificados y aunque estamos siendo quemados en esta prueba esta prueba ha funcionado para que nosotros sepamos el amor a Dios y aprendamos el temor a Dios. Hay veces ante sus enemigos otras ante su pueblo demandando siempre santidad de parte de ellos. cuando vemos las claras de Jehová en el fuego no solamente funcionaban para que la gente tuviera reverencia no solamente funcionaban para iluminar y proteger al pueblo no solamente funcionaban para purgar y purificar sino que también funcionaban para que ellos entendieran que el amor de Dios es un fuego totalmente consumidor. Si vemos en el libro de Deuteronomio en el capítulo 4 en el versículo 24 nos damos cuenta de esta idea del fuego y de cómo es Jehová porque Jehová tu Dios es fuego consumidor Dios celoso incomprensible pero necesaria lo que tienes que entender acerca de Dios es que a veces no entendemos cómo es que un mismo Dios puede iluminar y proteger y puede utilizar esa misma manifestación de fuego para destruir pero para purgar y sobre todo para purificar. Ellos sabían que el fuego era algo que funcionaba y que servía como un fuego consumidor y entendían que así era Dios que Jehová era así era un fuego consumidor era un Dios celoso y luego viene la cuarta cara la cara que tiene que ver con la humillación la cara que nos empuja a ser humildes lo que hace el fuego con cada uno de nosotros sí porque el fuego también en la salsa lo que hizo con Moisés es que a pesar que era un hombre que estaba siendo educado conforme a los egipcios y sería aquel gran faraón ante el fuego se humilló tuvo humildad el fuego de la salsa lo hizo que se postrara dice la escritura que le dice Moisés Moisés quita el calzado de tus pies porque el lugar donde estás santo es no solamente ese fue el espanto que tuvo Moisés cuando recibe la misión de liberar a su pueblo de Egipto también en Hebreos 12 dice la escritura que Moisés 12 21 y tan terrible era lo que se veía que Moisés dijo estoy espantado y temblando esto es que el fuego en el monte Oreb y el fuego en el Sinaí mostraron en él una gran humillación y sobre todo una gran humildad el fuego que nos pone en asombro misterio esto es que cuando Moisés le pasó esto él quedó asombrado pero también se preguntaba qué era aquello que estaba viendo fue la voz que le llamó y que le dijo y que se presentó y que le dio la misión fue cuando Moisés le dice ¿quién les diré que me ha enviado? y Dios le dijo diles que yo soy quien yo soy esto es Ejave Ejave en hebreo que significa yo soy la eternidad en un momento del tiempo cronológico sujeto a lo que estaba ocurriendo ese fue el asombro y el gran misterio que tenía Moisés y la zarza nos muestra eso pero también el pueblo y el monte en el monte Sinaí nos muestran eso cuando cae fuego del cielo cuando Salomón está a punto de consagrar el templo que había preparado con la mano tan fuerte de David que le había ayudado en toda la materia prima y los recursos de las relaciones con el rey de Tiro y el rey de Sidón dice que cuando está orando a Jehová cayó fuego aprobando en el mismo monte donde Abraham iba a sacrificar a Isaac cerca del mismo lugar que Dios estaba con ellos y que demostró este fuego el pueblo se humilló y dice la escritura que Salomón también se puso de rodillas lo mismo ocurre con Elías y así con todos y con cada uno el fuego es una de las grandes muestras que tenemos de la presencia de parte de Dios así pasó con Moisés el libro de Deuteronomio en el capítulo 10 en el versículo 12 dice vivir por ellos y no morir por ellos que nos está diciendo la palabra de Dios en este concepto que nos explica Jehová en esta idea que nos dice Dios en cuanto a lo que tiene que ver con el fuego hermanos escuchar lo que les voy a decir esto es algo de lo cual muy pocas veces se predica en la iglesia de lo que muy pocas veces se habla pero ustedes amigos y amigas que nos están escuchando escuchen Dios desde el principio de la creación hasta el final de su misma creación será a través de fuego que terminará con todo cuando tú ves las parábolas de Jesús cuando ves y estudias los tiempos del fin la escatología siempre al final de todo se muestra fuego cuando ves lo que dice Juan el Bautista dice yo no soy digno de desatar el sapato aquel que viene detrás de mí y luego habla de ello dice él vendrá y los va a bautizar en Espíritu Santo y fuego y el contexto si lo leen en Mateos capítulo 3 indica que el fuego del cual se está hablando es el fuego del cual se quemaría la madera de aquel árbol que la hacha está a la raíz y es el fuego de la paja que se quema por cuanto no tiene tanto fruto lo puedes mirar a través de todas las parábolas lo ves en la parábola también del trigo y la cizaña cuando vienen los cegadores separan el trigo y la cizaña la gran diferencia y se ha de quemar todo aquello que es cizaña lo puedes ver en la parábola de la red cuando habla acerca de sacaron los peces del mar separaron los limpios de los inmundos y que pasó los inmundos los quemaron después de ello los echaron al fuego se puede ver en todos y cada uno de ellos y de una forma más práctica más visible en Mateo capítulo 25 después de hablar de la parábola de los talentos de la parábola de las 10 vírgenes continúa hablando de esto y dice que habrá un fuego donde será enviado el diablo y sus ángeles y luego explica y todos aquellos que no hacen la voluntad de Dios y todos aquellos que no obedecieron a su palabra también serían aventados ahí ¿qué nos está diciendo entonces la escritura? la escritura nos está diciendo es que el fuego funciona de varias maneras cuando yo era pequeño en Ciudad de México ocurrió una de las catástrofes más increíbles que pudo haber en 1985 hubo un terremoto que destruyó totalmente la Ciudad de México por muchos meses no podíamos tener agua potable el alcalde enviaba pipas de agua y nosotros la recibíamos en cubetas mi madre tenía que figurar cómo calentar esa agua para purificarla porque de otra manera el agua nos hacía muchísimo daño cuando pones muchísimo fuego el fuego evapora el fuego deshace el fuego destruye el fuego quema pero si pones es el fuego necesario solamente lo que se necesita el fuego purifica el fuego purga el fuego limpia hermanos esta pandemia ha sido solamente el fuego que necesitamos necesario porque no hemos sido consumidos en su ira aunque Dios es fuego consumido esta pandemia nos invita a tener reverencia ante el Creador de los cielos esta pandemia nos ilumina y nos protege de todo aquello que nos haría daño esta pandemia nos está ayudando de una manera increíble para que Dios sintamos como que nos está consumiendo y nos está quemando pero la realidad es que no es así Dios tiene solamente el punto necesario para que podamos superar esta prueba pero lo que tenemos que entender es que la misma está llena de esto y habrá un día final habrá un momento en que la pandemia en que el fuego ya no será en una parte pequeña poca será completamente consumidor porque Dios también es fuego consumidor y en este momento tienes la oportunidad porque estamos delante de ese Dios que es fuego consumidor como hizo Moisés demostrar reverencia y obediencia o tienes la oportunidad de ignorar lo que está pasando de ignorar la peste la pandemia de ignorar como Dios se manifiesta y entonces en el día final seremos humillados totalmente por el fuego que ha de consumir todos los cielos y la tierra y todo lo que podemos ver y no solamente ello sino toda la existencia y muchos estarán viviendo en una llama y en un fuego que no se apaga nunca más que no se apagará dijo Jesús por eso esta hermosa noche quiero invitarte a ti que estás entre nosotros que estás escuchando este mensaje que lo consideres si tú eres ya miembro de la iglesia te invito a que muestres reverencia a que muestres temor porque Dios es un fuego consumir y si tú eres una persona que no es miembro de la iglesia te invito a que el día de hoy te acerques para que Dios te ilumine y te proteja del día de la gran ira que ha de manifestarse cuando el Hijo del Hombre vuelva una vez más los amamos entrañablemente desde la ciudad de Elgin en Chicago en Elginos y estamos siempre para servirles Dios las guarda esta hermosa noche y como decimos Shalom Shalom Dios bendiga a todos Buenas noches hermanos Sabes que al Señor debemos de servir que debes de dar lo mejor que hay en ti y que un talento debes encontrar al venir Jesús que cuentas vas a dar Dios que do miren Dios que do y que otro es